La Corporación Regional de Nariño aplica el proyecto de burbuja ambiental, un programa que busca la articulación de todas las autoridades para ejercer un control efectivo en todo el territorio. Hernán Rivas, funcionario de Corponariño, dijo que la estrategia se aplica para evitar tragedias como la de Mocoa, donde las autoridades deben tener claridad en el tipo de funciones que se deben cumplir. Gracias por ver el video. Según la Corporación Regional, la pedagogía es un factor fundamental donde se incluye un completo componente de gestión de riesgo.